Señoras y señores, y listo también, Jesús Humberto López, venga Jesus. Muchas gracias, Warriors, señoras y señores, ha silbado el árbitro. Llevando, pero los foguetean después revenderlos. Y vamos a ver con este africano, aquí está Janini Tavares, entro. La pelota, segundo, poste, el remate, ¡gol! Ravelo está abriendo el marcador, prácticamente gol de vestidor, señoras y señores. Ahí está el contacto que en última instancia hace el Jerry Flores. Y eso evita que llegue JJ Corón. Queda ahí a la deriva, desde atrás, intenta, cruza azul por derecha, viene el tiro. Y el balón. Por eso han puesto ahí a Fabio Santos como casi marca personal. Y el hombre más adelantado, Quick Mendoza. Y aquí viene, aquí viene Benítez, Benítez, ¡gol! ¡Un gol! ¡Gol! ¡De la máquina! Llegó el empate, señoras y señores. A los 15 minutos, cruza azul, empate el encuentro. Ahí está Benítez, Jorge, nombre de Pila, camisa. 27, qué bien rojas, cómo le sirve. Y aquí está la salvación absoluta para el campeón mexicano. A través de contragolpes, de latigazos, de velocidad, cruza azul le está haciendo daño. A la máquina no le interesa. Decide venir con el centro, en el fondo, bien al augeo. Después el impacto. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Las redes se mueven, señoras y señores, al 63. ¡Qué manera de impacto! Gracias a ti apoyamos con albergues a más de 4.000 personas en Sinaloa. Nacional Monte de Piedad, el mejor trato como auténtica estatua de marfil quedó Marchesin. Lucas Silva le está dando la ventaja a la máquina.